¡Hola! Bienvenidos a mi video pré-interview de Carnival Cruces. Déjame introducirme a mí mismo. Mi nombre es Gustavo Carvajal. Soy 31 años y soy de Bogotá. Pero yo vivía toda mi vida en el mar del Caribe, en Cartagena, Colombia, donde mi familia tiene un pequeño negocio de fotografía. Cuando terminé mi escuela de high school, empecé a trabajar con mi abuelo como fotógrafo. Mi abuelo me llevó a las casas y eventos especiales, solo para ayudarlo con los edificios y todo el equipamiento, como umbrellas, wires y tripods. Mi abuelo me dijo todo lo que sabía sobre el negocio, pero como tenía mucho tiempo libre durante la semana, tomé algunas lecciones en servicio de clientes, y también tenía algunas cosas comerciales, vendiendo diferentes tipos de productos en pequeñas empresas, donde desarrollé mi pasión para vender. Quiero ir a tu equipo de fotografía, porque entiendo cuáles son las memorias para las personas, y me encanta ser parte de esas memorias para ellos. También, quiero avanzar en mi carrera como fotógrafo. Tengo que aprender a ver qué son las diferentes seteas y poses que tu equipo de fotografía usa para tomar la mejor foto. También, quiero aprender más sobre otras culturas y otras idiomas. Y, por supuesto, mejorar mi inglés. Si tengo la oportunidad de participar en tu equipo de fotografía, en mi equipo, yo definitivamente seré un trabajo largo, porque quiero alcanzar mi objetivo de comprar una casa aquí en Colombia para mi familia. Por eso estoy muy emocionado por esta oferta de trabajo. Me gusta trabajar en jardines, porque puede incluir portraits, landscapes, y también puedes grabar las decoraciones en los shorts. Y también, porque me encanta trabajar en environmentas dinámicas. Me gusta este video porque tiene un landscape, un contraste muy bonito, un montón de texturas, y colores de color. Mi último trabajo fue en Cartagena. Esta ciudad es muy conocida porque tiene un escenario muy bueno, tiene la pared, tiene las abiertas abiertas, tiene muy bonito, es una ciudad romántica con pequeñas calles. Durante la noche, este hombre renta una pequeña boutique hotel con mucha luz, y eso hace un proceso muy bonito. La cosa más emocionante fue viajar a Cartagena, tomar un avión, y luego tomar un pequeño vuelo para ir a una grabación pre-wedding. Creo que soy un 8 en la escala de la felicidad, porque hay algunos problemas financieros que necesito cuidar. La cosa más extraña son las colores de colores aquí en Colombia, es un tipo de snack, y básicamente, es como un 1 centímetro tosté end. Puedo mirar mi camino a una posición más alta, espero que en una gran empresa como esta. intensidad de este país y luego en un país de portadores y luego cuáles son. Un preciso de paraultar la atención del de 2 soul especiales que le hundred y